Bueno, bien, vamos a trabajar la columna lumbar y vamos a trabajar la extensión de columna lumbar. Fijaros, normalmente la columna habitualmente se trabaja mucho en flexión, pero el trabajo de extensión de columna lumbar es muy importante, pero hay una premisa que es fundamental y que hay que tener en cuenta sí o sí en cualquier trabajo de columna lumbar y es mantener la pelvis fija, es súper importante. Cualquier ejercicio que hagamos a nivel de lumbar, hemos de asegurarnos de que la pelvis está fija, porque si la pelvis está fija y trabajamos a nivel de este segmento lumbar, de las vértebras lumbares, lo ocurre al hacer la extensión, contrariamente a lo que se piensa, no hay una disminución del espacio intervertebral, sino todo lo contrario, el espacio entre vértebra y vértebra aumenta como consecuencia de la extensión siempre y cuando, siempre y cuando la pelvis esté fija. Es decir, la extensión de columna tiene que estar, tiene que ser independiente a la extensión de cadera. No tenemos que adaptar o que unir ambas extensiones, tenemos que evitarlo, precisamente para permitir el aumento del espacio intervertebral a pesar de haber una extensión de columna lumbar. Con esta extensión de columna lumbar trabajamos toda la musculatura extensora de columna, que es muy importante para dar estabilidad en toda la región central. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Fundamental, lo más importante es mantener la pelvis fija y para un control sobre la pelvis lo que tenemos que hacer, la mejor manera es colocarnos boca arriba. E insisto, aquí lo importante es que no haya una extensión de columna, no elevo la pelvis, la pelvis tiene que estar en neutro, fija, bien, y desde aquí simplemente, es todo muy sutil, probablemente desde ahí prácticamente no lo veáis, pero yo estoy actuando únicamente sobre mi zona lumbar, ¿eh? No estoy levantando la pelvis, la pelvis está en neutro y desde la pelvis neutra evitando la extensión de cadera. Con la pelvis fija, lo que voy haciendo es ir arqueando la zona lumbar. Yo estoy relajado, ¿bien? Es que quiero ir aguacando aquí y desde ahí poco a poco voy, hago mi minuto de trabajo y en ese minuto hago intensidades de cuatro fases de 15 segundos, como siempre, y poco a poco voy aumentando la extensión, voy aumentando, aumento, 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 eso, entonces lo que estoy haciendo es contraer toda la musculatura extensora a nivel de columna lumbar. Este trabajo es súper importante, pero siempre, recordad, muy importante, mantener la pelvis fija, ¿eh? Entonces, si no tenemos la máquina adecuada para ello, esta es la maquinera más sencilla de trabajarlo y notaréis bastante trabajo a nivel lumbar. Fijaros, aquí, básicamente, lo que estamos haciendo es contraer la musculatura, como cualquier musculatura del cuerpo, ¿eh? Pero trabajamos aquí a nivel lumbar. Importante recordad, bepis fija, subunacos mis fija, trabajo la extensión, un trabajo muy, muy interesante.